¿Qué es el plan de socialización que hoy pone en práctica el InfoDF? Que no es conscientes de sus derechos, sino que gracias a la exigencia del acceso a la información puede exigir la garantía de otros derechos como lo es la justicia, la salud, el agua o la educación. En ese sentido hoy el InfoDF lo que está haciendo es tratar de generar convergencias entre el acceso a la información que es algo fundamental y llevarlo a la práctica a través de políticas de transparencia proactiva en su ejercicio local de gobierno abierto. Enhorabuena al InfoDF, a las organizaciones que participan y a las autoridades que integran la red y el ejercicio local de gobierno abierto.